Música Música No sabe lo que quiere, ni de lo que viene No sabe lo que quiere, ni de lo que viene No sabe lo que quiere, ni de lo que viene No sabe lo que quiere, ni de lo que viene Soy dos cabrón de dos, soy dos cabrón de dos Ahora paso que voy a pasar Dos cabrón de dos, soy dos cabrón de dos Ahora paso que voy a pasar Fija su ropa mara y al ganar el sol, chanda Colomiano, mexicano, desorden, desorden, desorden